Evangelio y lecturas del día de hoy, martes 26 de marzo del 2024. Gracias, Señor, por mostrarnos cuánto nos amas. Cuánta luz en ese oscuro día, lámpara para nuestros pasos. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, islas, atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre, tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi fortaleza eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre, fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, En verdad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, entró en el Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, Algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A dónde yo voy no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, No cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, el profeta Isaías presenta a Israel como siervo de Dios, pero este duda de la validez de su misión. Merecía la pena. Por medio del profeta, Dios no sólo le confirma a Israel su misión, sino que le confía una todavía mayor. En el Evangelio, en vísperas de su pasión, Jesús prepara a sus discípulos para los acontecimientos que se avecinan. Frente a la oscuridad que se aproxima, les deja algo de luz para que no se pierdan, luego, puedan retomar el camino. Celebramos el día de hoy, a San Lutger. Lutger nació en el año 745, en una distinguida familia en Suezknón, Frisia, ubicada al norte de Alemania. Inició sus estudios en la Escuela de San Gregorio y más tarde viaja a Inglaterra para perfeccionarse en la Escuela Abadial, dirigida por el Beato Alcuino de York. Después de la ordenación sacerdotal, recibida en Colonia en el año 777, Lutger se dedica a la evangelización de la región todavía pagana, donde San Bonifacio, el gran apóstol de Alemania, había sufrido el martirio, junto con otros 52 compañeros en Dócu. Los métodos usados por el emperador Carlomagno para cristianizar a los pueblos germánicos eran poco evangélicos. En el 776, durante la primera expedición en las regiones paganas del norte, el monarca impone el bautismo a todos los guerreros vencidos. Sin embargo, la rebelión de Viduquín determina una apostasía general, obligando a Lutger a huir. Después de una estadía en Roma, llega a Montecasino donde viste el hábito de los monjes de Benito, sin emitir aún los votos. La rebelión de Viduquín desaplacada en el 784. La represión fue severa. A pesar de las imposiciones, la condena del gran maestro Alcuino, en cuanto esto volvía odioso el cristianismo. Carlomagno, al entender que se necesitan verdaderos misioneros, se dirige a Montecasino donde se había refugiado Lutger, para entregarle el encargo de retomar la misión en Frisia. En el 795, fundando un monasterio que dio origen a la actual ciudad de Munster, cuyo nombre en alemán significa monasterio, en 804, aceptó la responsabilidad de ser el primer obispo de Mirningerna e Ford, dependiente de Colonia. Se empeña en que se edifiquen iglesias y escuelas. Funda nuevas parroquias que luego confía a sacerdotes formados en su escuela. Lutger, gran misionero, muere el 26 de marzo del 809 durante un viaje de predicación, siendo sepultado en el monasterio benedictino que él mismo fundó en Verden, en la región del Ruhr. Es venerado como santo y su tumba es lugar de peregrinación constante. Es patrono de la diócesis de Munster y es segundo patrono de la diócesis de Essen. En este día, también se recuerda a los santos Emanuel y Lucía Filippini. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del inmaculado corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por madre y reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.